curiosidades y más presenta talía presume que sale en times square junto a mao y ricky la famosa cantante talía tiene mucho por lo cual celebrar ya que se unió a los hijos de ricardo montaner los venezolanos mao y ricky para lanzar su nueva canción ya tú me conoces la cual promete arrasar en redes sociales gracias a su ritmo animado y divertido la cantante decidió ir a nueva york y presumir de la enorme publicidad que sale en times square en donde su foto aparece al lado de mao y ricky talía se lució con un atuendo fresco y juvenil fotografiándose y mostrando al fondo el enorme espectacular mao y ricky reaccionaron a las fotografías de talía y escribieron emocionados estamos en nueva york un millón de vistas apenas arrancando gracias a ustedes vamos por más escribió talía sobre la canción que se estrenó el pasado 23 de enero sin embargo el vídeo oficial en la cuenta de youtube de talía ha provocado intriga y confusión debido a que los fans se quejan de que las vistas parecen no subir ya cuatro días de su lanzamiento supera apenas un millón 300 mil reproducciones los fans de talía reclaman a la plataforma de youtube debido a que el tema aparecía en tendencias en méxico y aún así aparentemente las vistas no suben como muchos esperaban por eso exigen que las vistas sean actualizadas por otro lado cuando el tema fue publicado en la plataforma los seguidores de la cantante mexicana se quejaron de que los comentarios no aparecían actualmente ya se muestran talía ha conseguido mucho éxito haciendo colaboraciones con otros artistas de género urbano con lo cual ha mostrado que es una artista que a sus 48 años se mantiene actualizada y que posee un estilo versátil es por eso que los fans se han puesto a la tarea de reproducir sin parar el nuevo tema de talía el cual aseguran que se convertirá en otro gran éxito la estrella mexicana ha tenido buena recepción con sus recientes temas como lindo pero bruto junto a la cantante argentina lali esposito el cual consiguió las certificaciones de oro y platino en eeuu y méxico el tema más notable en su sencillo no me acuerdo junto a la dominicana nati natasha el cual ha alcanzado más de mil millones de visitas en su vídeo musical con lo cual talía se convirtió en la primera artista mexicana en batir ese récord talía espera que su nuevo sencillo sea el alma de la fiesta qué te parece lo que está pasando con el tema ya tú me conoces de talía escríbelo en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima más